El municipio, su alcalde, fue transformado en un macadero, pero como los dineros no alcanzaban, el municipio tuvo que poner algunos aportes, con aportes del municipio. Nosotros tenemos que reconocer una vez más que San José está creciendo a pasos agigantados con una población que produce en todos sentidos, con un alcalde y una administración municipal que tiene planificado seguir creciendo y que abre sus puertas. Y hablar de lo que significa San José y la transformación de estos años, se le pasan por la cabeza a uno muchas experiencias, muchas anécdotas, y han dicho, a ver, dejémonos de proyectito, necesitamos esto, esto es lo que necesita la región. Esa es una manera de hacer autonomía y por eso estamos contentos de inaugurar este alcalde de lo frigorífico, que además tiene la posibilidad, como ustedes han escuchado, de crecer modularmente y de estar acompañando a este progreso imparable que tiene ya San José. Creo que nada más acertado que haber priorizado la construcción de este importante proyecto matadero frigorífico que permita mejorar la calidad de producción y que permita mejorar y darle valor agregado a la producción en general de la actividad pecuaria en el municipio. Ese es San José de Chiquito que estamos construyendo todos y que seguiremos juntos a nuestras instituciones, nuestras autoridades, nuestras organizaciones territoriales de base y nuestros vecinos, trabajando en unidad, trabajando en armonía, priorizando los proyectos que son importantes al desarrollo de San José de Chiquito. Siempre voy soñando con San José, donde fue fundada la vieja Santa Cruz.